¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Ejército del Uruguay Noticias. En el plano deportivo, el soldado Christian Zamora conquistó un nuevo primer puesto entre más de 3.000 atletas. En la novena edición de la Half Marathon Montevideo 2018, el soldado de primera Christian Zamora conquistó el primer puesto con un tiempo de 1 hora 7 minutos 47 segundos, conquistando así un nuevo primer puesto en su carrera. Se iniciaron las obras de las futuras viviendas para el personal subalterno del ejército en el balneario de Salinas. Se completó el llenado de la primera de 5 plateas, las cuales serán las bases para las futuras viviendas de servicio del personal subalterno del ejército. Se está realizando la evaluación externa de entrenamiento básico del ejército en el campo militar número 6. En el pasado 14 y 15 de agosto, tuvo lugar la evaluación ejército en el campo militar número 6, Abra de Castellanos. Grupos formados por un señor oficial y seis personal subalterno de todas las unidades militares del país participaron de la misma. Se realizó en el Batallón Ancina de Ingenieros de Combate número 6 el curso avanzado QVRN. El Batallón Ancina de Ingenieros de Combate número 6 está dictando el curso avanzado de protección QVRN, química, biológica, radiológica y nuclear. Los que se encuentran detrás nuestro son la sección de protección QVRN orgánica de la unidad, que está siendo usada por los alumnos del curso avanzado para llevar a cabo una operación de protección QVRN. En la primera instancia se realiza una detección, se reconoce la zona, se toman muestras, las que veo para ser identificadas y con las que se planifica o se acciona los medios médicos sanitarios para poder brindarle a esas víctimas un tratamiento médico acorde a la gente al cual estuvieron expuestos. El Centro de Instrucción de Ingenieros durante todos estos años ha ido formando especialistas, pasan por los módulos básicos y avanzados. Aquellos que demuestran las aptitudes después tienen la posibilidad de irse al extranjero para ya realizar módulos de carácter especialista y luego volver a nuestro país, buscar esa instrucción y ir modificando la doctrina de esta especialidad en referencia a los tiempos técnicas y tecnologías cambiantes. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales de Ejército del Uruguay. Por ingresos pueden acceder a nuestro sitio web www.ejercito.mil.uy. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por acompañarnos.